En Sudáfrica se cometen cada día más de 300 asesinatos violentos, la mayoría de ellos en Johannesburgo, muchos más de los que suceden a diario en Nueva York. Joburg, como también es conocida, tiene uno de los índices más altos de inseguridad en el mundo. En sus calles habitan 9 millones de personas. Los letreros iluminados de la Torre Carlton llaman la atención a los visitantes, pero a sus pies está el temido centro de Johannesburgo, uno de los distritos más inseguros de esta ciudad. Son minutos antes de las 10 de la noche y solo se ve a uno que otro ciudadano moverse entre las penumbras, como si fueran fantasmas en la noche. Desde hace más de 10 años, las autoridades han redoblado esfuerzos por rehabilitar esta zona. Durante el apartheid, el centro de Joburg era de los blancos. Aquí estaban los principales centros financieros de Sudáfrica. Había tiendas, cafés, museos y edificaciones al estilo de Nueva York. Tras la caída del apartheid entre 1990 y 1991, el barrio fue abandonado. A él emigraron de manera masiva y anárquica las poblaciones negras, mestizas e indias, antes segregadas por los blancos. La sobrepoblación ante la falta de viviendas y trabajo degradó el tejido social. Se multiplicaron las adicciones y los robos. El corazón de Joburg hoy se ha convertido en una zona de asaltos, asesinatos, drogadicción y prostitución. Pocos guías se atreven a entrar con turistas. Si lo hacen es de día. De noche, nadie, ni la policía garantiza la seguridad. De noche las calles lucen sucias, mal iluminadas y desiertas. Los propios habitantes del centro de Joburg se han impuesto por las noches un toque de queda ante la inseguridad. Quien nos introduce en el barrio evita detenerse en los semáforos, sube los seguros y vidrios de la camioneta y por nada deja que bajemos de ella para entrevistar. Sus calles son similares a algunas calles del centro histórico del Distrito Federal. Calles lúgubres, abandonadas y sucias en donde sus habitantes emergen ante las sombras cuando el bullicio del comercio informal del día ha terminado. Mujeres con vestidos étnicos caminan solas ante la falta de transporte en este sector de la ciudad. Jóvenes que van en grupo de tres o más y deambulan por las principales avenidas es lo que se ve en las noches. Bares solo para hombres en negocios que parecen ya abandonados. Este es el centro de Johannesburgo, una de las zonas más temidas y de las que peores referencias dan.